Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy lo que os traigo es otro nuevo mini unboxing, de estas tres monedas que me han llegado recientemente por carta ordinaria. Como podéis observar tenemos dos monedas relacionadas con la guerra civil española, esta peseta de 1937 del gobierno vasco y esta moneda de 5 céntimos de hierro de 1937. Y por último tenemos esta moneda de aquí, de la República de Colombia, no sé si eran 10 pesos o... No, un peso, perdón, un peso de los años 70, 1976, con la figura histórica de Simón Bolívar. Bueno, un personaje que liberó del dominio colonial que los españoles teníamos, bueno, sobre todos estos territorios de América del Sur, bueno, fue el... ¿Cómo se dice la palabra? Esta palabra, el artífice. Fue el artífice de que muchos de esos países abandonaran ese estatus de colonia bajo la corona española y demás. Entonces, ¿por qué he comprado estas tres monedas? Bueno, aparte de porque venían del mismo vendedor. Bueno, pues tanto la peseta como los 5 céntimos porque estaban en un precio muy interesante. Estaban en un precio muy interesante y como ya lo tengo dicho, con toda probabilidad, son monedas que tienen mucha salida. Realmente tienen mucha salida tanto en el territorio nacional como para intercambiar con compañeros de fuera. Pero sobre todo para intercambiar con compañeros de fuera. Y la moneda de Colombia la compré precisamente por la figura histórica de Simón Bolívar. Es la primera moneda que tengo con su figura, que yo sepa, igual ahora estoy equivocado. No sé si Venezuela o así tiene alguna moneda con su representación, con su imagen. No sé, estoy ahora igual un poco verde. Pero bueno, en principio la compré por eso, por tener una moneda con su representación. Y bueno, en principio no os quería contar nada más. No se me dio por mirar, la verdad, las figuras de acuñación y demás. Ni tan siquiera se me dio por mirar los materiales, ahora que lo pienso. La verdad, jolín, qué verde. Qué vago también. Pues la verdad es que no lo miré. Me vais a tener que perdonar. Pero bueno, en principio no os quería contar mucho más. No sé por qué tengo metido en la cabeza estos días de hacer los vídeos pequeños. De hacer los vídeos de menos de tres minutos o una cosa así. Y no sé, y estoy pasando de mirar esos detalles. No está del todo bien. Pero bueno, nada, no tengo mucho más que contaros. Así que si os parece, dejamos el vídeo por aquí. Espero que os guste. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!